Hoy realizamos una visita en el Departamento del Cauca. En esta visita pudimos hacer una evaluación conjunta con las comunidades étnicas de cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz, en particular de las disposiciones del capítulo étnico, así como escuchar sus preocupaciones, sus iniciativas de cómo poder seguir consolidando la paz en estos territorios. Es importante que tanto la implementación del Acuerdo de Paz que se debe acelerar en este 2024, como los diferentes diálogos que se están llevando a cabo como parte de la política de paz, deriven en la consolidación de paz de todos los territorios en Colombia, incluyendo el Departamento del Cauca, y que le lleve a aquellos que han sido de manera desproporcionada afectadas por el conflicto, poder llegar a esos sueños y esas aspiraciones que siempre se han tenido en estas regiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!